Buenas tardes, hoy vengo a contarles los principales noticias del mercado financiero internacional y local. Empezando por el plano internacional, la renta fija ha tenido resultados levemente negativos. Durante la semana las tasas de negociación de los tesoros de Estados Unidos han subido entre 1 y 3 puntos básicos, situación que supuso una caída de los rendimientos durante las últimas jornadas. Por su parte, la renta variable internacional apunta a cerrar con resultados mixtos esta semana. El Standard & Poor's con un resultado positivo del más 0.3%, el Eurostox con un menos 0.9% y el FTSE 100 con un menos 0.6%. Esta semana hubo pocos catalizadores. La atención de los analistas estuvo principalmente en las reuniones de los bancos centrales de Canadá y Australia, cuyas decisiones sorprendieron al mercado, pues optaron por aumentos en su tasa de interés. Esto generó incrementos en las tasas de negociación de los tesoros a corto plazo y los datos de inflación que se conocerán en la próxima semana, pues serán muy relevantes para las expectativas de los analistas. En el plano nacional, la renta fija local ha tenido un comportamiento positivo durante la semana. Las tasas de negociación de los tesoros de menor plazo, es decir, de 2 a 5 años han caído entre 48 y 64 puntos básicos, situación que supuso un aumento en los rendimientos durante las últimas jornadas. Por otro lado, los títulos a 10 años también tuvieron una caída en su tasa de negociación para los test de un plazo más largo. La reducción fue de 56 puntos básicos y se están negociando en torno al 10.54 por ciento al final de la semana. De acuerdo con cifras del DANE, para el quinto mes del 2023 la inflación menstrual fue del 0.43 por ciento. Esta es una cifra muy buena, pues evidencia una importante reducción de 0.41 puntos porcentuales en comparación con mayo del 2022, en el cual el dato fue del 0.84 por ciento. En la mitad del segundo trimestre del 2023, la variación del IPC estuvo por debajo del consenso del mercado, que esperaba un valor cercano al 0.61 por ciento. Finalmente, la renta variable local apunta a cerrar la semana con resultados positivos. El MCI Call Cap acumuló una valorización del 6.51 por ciento en lo ocurrido estos días y se ubica en niveles cercanos a 1.190.66 puntos. Este sería por hoy el resumen de los mercados financieros. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Banco Colombia.